La mexicana Aida Román fue reconocida por sus compañeros de tiro con arco al elegirla como su representante en la Comisión de Atletas ante la Junta Directiva de World Archer y Américas del periodo 2018-2020 gracias a su trayectoria como subcampeona olímpica y campeona mundial. Durante la Asamblea General realizada en Medellín, Colombia con motivo del Campeonato Panamericano y Parapanamericano de Tiro con Arco, desarrollado la semana anterior, se realizó esta votación con la presencia de 269 deportistas del continente. La arquera, de 30 años de edad, fue elegida con 181 votos de confianza emitidos por sus compañeros, quienes la ven como la persona adecuada para representar sus intereses como competidores. Durante este lapso estará acompañada de la estadounidense Marta Chávez y del salvadoreño Roberto Hernández, quienes obtuvieron 139 y 138 votos de manera respectiva. En dicha asamblea se le asignó a México la sede del Grand Prix y para Grand Prix de 2019, así como el Campeonato Panamericano y Parapanamericano 2020, clasificatorio para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020. Notimex.